de mucha atención porque ahora son mujeres las que están cometiendo robos en el centro de Torreón. Siguen a sus víctimas, observan sus movimientos y aprovechan la menor distracción para robar las pertenencias de clientes distraídos. Los robos a personas siguen a la orden del día y cualquier descuido es aprovechado para que los ciudadanos sean víctimas de los ladrones como le ocurrió la tarde del martes a Arit Esquivel en una tienda de ropa de la zona centro de Torreón. La joven observaba unas prendas que compraría y la distracción fue aprovechada por una mujer que a un lado también agarró una playera para tapar la visión y meter la mano al bolso y con ello sustraer en segundo la cartera, donde traía además de documentos personales y tarjetas de crédito, dos mil pesos en efectivo. Yo no me percaté de esa situación hasta el momento de querer yo ya pagar la prenda que me gustó. Yo vi que no traía mi cartera, entonces en los videos claramente se ve que esta persona anda detrás de mí, se ve cuando sube una prenda y tapa mi bolsa y mete la mano para poder sacar mi cartera con todas mis identificaciones, mis tarjetas del banco, mi INE, que es lo que más me puede y pues sí traía efectivo, lo cual pues para mí es muy doloroso eso porque pues uno se gana el dinero con mucho esfuerzo y estas personas desgraciadamente ya tienen una habilidad que uno no se da cuenta. Tras percatarse del robo solicitó ver los videos de vigilancia del negocio donde se dio cuenta que la ladrona junto con otra mujer y un niño la siguieron desde su ingreso al establecimiento. Fueron observando sus movimientos y aprovecharon la menor distracción para cometer el ilícito. Yo voy a traer lo menos efectivo, mis tarjetas las voy a guardar, de verdad me queda esa experiencia de no traer cosas en mi bolsa y yo sí les hago un llamado a las autoridades que estén más al pendiente de este tipo de personas porque yo creo que ya están coludidos, o sea, otras personas con otras y se manejan tan hábilmente que uno no se da cuenta, más si traen un niño pues difícilmente te das cuenta que vayan a hacer este tipo de situaciones. Lamento que los robos sean el pan de cada día en la zona centro de Torreón y donde desgraciadamente delincuentes usen a menores para encubrir sus hechorías, dándole mal ejemplo a los hijos, con imágenes de Sergio Navarro, Lucero Sánchez, Telediario.